Saludos. En la República Dominicana, Águilas y Baeñas le dio alcance a Estrellas Orientales. En México, Tomateros de Culiacán y Águilas de Mexicali completaron sendas barridas. En Puerto Rico, Criollos de Caguas, Indios de Mayagüez y Cangrejeros de Santurce transitan sin problemas a la segunda fase. En Venezuela, hacen lo mismo Navegantes del Magallanes, Cardenales del Ara y Leones del Caracas. En Colombia, los dos equipos de Barranquilla ganaron este jueves y en Panamá, hoy se dice Play Ball. Ese es el panorama de las ligas invernales de nuestra región rumbo a la Serie del Caribe Santo Domingo 2022. Soy Nelson de la Rosa y este es un espacio de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Ya comenzamos. En la Liga Dominicana ya quedan solo 7 juegos en la ronda inicial. Este jueves, Águilas Ibaeñas le ganó a Leones del Escogido 6 por 1 y aprovechó el tercer revés seguido de Estrellas Orientales, esta vez 9 por 6, frente a Tigres del Licei, para empatar en la cima de la tabla de posiciones. En el otro juego de la fecha, los Gigantes del Cibao dispusieron de Toros del Este 6 carreras por 1. De tal manera, Águilas Ibaeñas, Estrellas Orientales, Tigres del Licei y Gigantes del Cibao aparecen en la llamada zona de clasificación, seguido muy de cerca de Leones del Escogido, mientras los Toros del Este lucen más que complicados, pues con 7 partidos por disputar están separados a 4 completos de las plazas que dan boleto directo a la siguiente ronda. En la Liga Arco Mexicana del Pacífico sigue en desarrollo la segunda vuelta. Este jueves se terminaron los enfrentamientos particulares de entre semana y Águilas de Mexicali y Tomateros de Culiacán se anotaron barridas respectivas frente a Venados de Mazatlán y Cañeros de los Moches. En la noche de este jueves, el abridor Manny Bañuelos lanzó 5 entradas y ponchó a 12 para imponer una marca personal para un encuentro de la Liga Arco. Así se expresó en declaraciones que recogen las redes sociales de Venados de Mazatlán. Me siento muy orgulloso, muy contento. Todo lo que estuve trabajando se me dio. Con Wilson estuvimos en la misma página, todo el juego. Entonces eso me brindó tanta confianza para hacer los fichatos. De tal manera, la tabla compilada de puntos en ambas vueltas se tiene el siguiente orden. Mayos 17 puntos, Algodoneros y Yaquis 15, Naranjeros 14,5, Águilas 14, Los Charros tienen 12, 11, Los Tomateros y Venados 10. Por detrás se ubican Sultanes con 9,5 y Cañeros con 7. En la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente de Puerto Rico, la víspera Cangrejeros de Santurce le ganó a Criollos de Caguas y Los Gigantes de Carolina al RA 12, en fecha donde Indios de Mayagüez estuvo de asuelo. Así las cosas, Criollos de Caguas le saca medio juego de ventaja a Indios y dos a Cangrejeros. Estos tres equipos no deben tener problemas para pasar a la siguiente ronda. En tanto, el RA 12 y Los Gigantes de Carolina deben luchar a brazo partido entre ellos para alcanzar el otro boleto semifinalista. En la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, los navegantes del Magallanes le ganaron este jueves a Tiburones de la Guaira 11 carreras por 7 y así mantuvieron el primer lugar de la tabla de posiciones. En otros resultados, Bravos de Margarita le ganó 5 por 2 a Cardenales de Lara, Leones del Caracas 6 por 5 a Águilas del Zulia y Caribes de Anzuategui dispuso 7 por 2 de Tigres de Aragua. La tabla de posiciones, que da 5 plazas a semifinales, presenta el siguiente orden, Navegantes de Magallanes, Cardenales de Lara, Leones del Escogido, Bravos de Margarita y Tigres de Aragua en la llamada zona de semifinales. En tanto, Caribes de Anzuategui a dos completos de la zona de clasificación encabeza un trío de la parte vasca que se completa con águilas y tiburones. Por su parte, en la Liga Profesional Colombiana de Béisbol, los equipos de Barranquilla, actual sede del certamen, sacaron provecho de la jornada de jueves, pues los gigantes le ganaron 6 por 3 a vaqueros de Montería y los caimanes dispusieron en entradas extras de Tigres de Cartagena. Vaqueros, caimanes y gigantes parecen transitar seguros a semifinales en detrimento de Tigres que a estas alturas ya está alejado a cuatro juegos y medio de la clasificación. Y en Panamá, las acciones comenzarán hoy viernes con los duelos federales de Chiriquí frente a águilas metropolitanas y astronautas de los Santos ante nacionales de Panamá. Será un calendario de 24 juegos en la ronda de clasificación, la cual se extenderá hasta el 8 de enero y luego la fase final pudiera extenderse hasta el día 17. Y le recordamos que la Serie del Caribe Santo Domingo 2022 se iniciará el viernes 28 de enero con los duelos Puerto Rico-Panamá, Colombia-Venezuela y República Dominicana-México. Por hoy cerramos nuestro recorrido, pero muy pronto volvemos con toda la actualidad de las ligas invernales de nuestra región cubriendo el camino rumbo a Santo Domingo 2022.